La presidenta municipal de Zacasonapan, Laura Castelán, encabezó la ceremonia conmemorativa de la Carta Magna de 1917, ceremonia en la cual promulgó el bando municipal que estará presente durante el año 2019. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y como ella lo dispone en su artículo 115, fracción 2, una vez que ha sido aprobado por el Honorable Ayuntamiento publicar el bando municipal de policía y buen gobierno de Zacasonapan para el año 2019. El bando municipal de policía y buen gobierno de Zacasonapan fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo, el cual está basado en resolver las necesidades de sus comunidades para el progreso del municipio y su gente. Somos un gobierno diferente al servicio de la gente, por ello el bando municipal de policía y buen gobierno que hoy publicamos recoge variadas e importantes modificaciones en su contenido, cuyo cumplimiento nos permitirá concretar acciones de este gobierno en el mejoramiento de imagen y el orden a que aspiramos en todo el territorio municipal. Laura Castelán informó que cada acción que tome su administración estará basada en el marco normativo de la ley, siempre en beneficio de los Zacasonapenses. Nuestra actuación ha sido y seguirá siendo apegada a sus principios y a sus disposiciones. Bajo su amparo, este gobierno seguirá trabajando con y para beneficio del pueblo. Asimismo, se llevó a cabo la difusión de este bando por diferentes puntos estratégicos de la cabecera municipal, con el objetivo de que la ciudadanía se apegue a estas normas por el beneficio de todos y para todos. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.